¡Bienvenido, bienvenida! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si has llegado hasta aquí es porque te interesa muchísimo el Enneagrama y nosotros tenemos una cosa muy interesante que contarte. Hoy queríamos hablarte de nuestra nueva formación. Es una formación de tres meses en las cuales os contamos todo lo que sabemos sobre el Enneagrama y sobre todo, utilizamos una plataforma digital para conocernos bien, para interactuar entre nosotros y sobre todo para que tú tengas un espacio de autoobservación a la luz del mejor mapa del tesoro que hay, el Enneagrama. Nos gusta llamarlo en vez de un curso, un itinerario formativo. ¿Cuál es la diferencia para nosotros? Pues, por supuesto, como en cualquier formación o cualquier curso o cualquier... Bueno, talleres son más prácticos. Pero hay una parte de lecturas, hay una parte con vídeos, como siempre en todos nuestros cursos y en nuestros talleres, pero a la vez lo más importante de este itinerario formativo es el proceso en el que te sumerges empezando la formación. De hecho, mucha gente le llama cursos a ponerse en Zoom, hablar cuatro cosas y mal que bien es un curso. Sí, nuestros cursos siempre han sido mucho más estructurados en esta plataforma online, como bien dice Agnieszka, con muchos vídeos, muchas lecturas que no te las acabas nunca, muchas dinámicas, pero en este caso queremos darle como este sentido de ir por niveles. Es decir, alguien como tú, que quizás estás viendo este vídeo y no tiene demasiada formación en enneagrama, puede empezar desde cero y llegar a un nivel muy alto en tres meses. Si me dices, no, pero es que yo ya tengo bastante nivel de enneagrama y tal... Bueno, en nuestros cursos ya ha estado mucha gente que creía tener mucho nivel o que incluso lo tenía y ha dicho, bueno, voy a hacer el curso y sale como muy reforzada. Es decir, no solo es material para la cabeza, también bajamos al corazón y por supuesto pasamos a la acción. Esto es muy importante para nosotros porque lo que pasa por el corazón y lo que pasa por el cuerpo, lo que está digerido a través de estos medios que tenemos, que muchas veces no aprovechamos en los cursos y las otras formaciones, pues te lleva a integrar el conocimiento que adquieres de forma más profunda. Y así es como solemos trabajar en Aiki. Llevamos ahora mismo, ¿cuántos cursos llevaremos? Como más de 20, más de dos años dando cursos, 400 o 450 alumnos, en más de 500 horas de Zoom, que se dice rápido. Es decir, ya tenemos mucha experiencia, más allá de los 20 años que hemos tenido desde que conocimos el enneagrama. Hemos estado muchos años aprendiendo los AD con Claudio Naranjo, hemos leído y hemos visto todo lo que se puede ver y leer sobre enneagrama, pero sobre todo hemos experimentado en primera persona un proceso de transformación. Y de esto es lo que te vamos a acompañar, porque cuando tú entras en nuestra formación, desde el minuto uno te tenemos fichado, te tenemos fichada, sabemos de ti y te vamos a acompañar durante los tres meses. Este acompañamiento es clave para que el proceso se dé de forma cómoda, segura y fácil para ti y para tus compañeros del curso. Así que, si quieres realmente aprender de enneagrama y a la vez aprender más de ti desde este proceso de autoobservación, estos tres meses son una exquisita o una estupenda oportunidad para conseguirlo. Si ves que te cuadra, si ves que has visto nuestros vídeos en YouTube o nos sigues en Instagram o quizás seas lector de nuestro blog o quizás simplemente hayas llegado aquí y nos estés viendo ahora en este primer momento, si te da buen feeling, échale un ojo a la descripción del curso, que está bastante detallada. Y si ves que te cuadra, bueno, creemos que es una muy buena oportunidad de tener tres meses de tu vida dedicados a ti, que es lo más importante, y con la excusa del enneagrama, seguir autoobservándote para al final aprender a vivir mejor, que es de lo que se trata, ¿no? Sí. Ya verás que el horario es flexible, puedes hacerlo a tu ritmo. La única cosa que tienes que tener en cuenta es los horarios de Zoom, que es un Zoom a la semana en el que te acompañamos, aclaramos las dudas, planteamos diferentes dinámicas y este sí que tiene un horario fijo. Así que mira el horario, si te cuadra, y luego nos dices. De hecho, cada semana tenemos dos Zooms para que elijas cuál de los dos te viene mejor. Y por mucho que nos esforzamos en grabar muchos vídeos, muchas lecturas, muchas dinámicas, mucha comunidad, porque tenemos también un grupo privado en el cual interaccionarás con el resto de alumnos y alumnas, al final, muchas veces lo que la gente más quiere es estar en estos Zooms. Y muchas veces no es tanto por resolver las dudas, que también, sino por poder hablar en primera persona de lo que nos está pasando. Y desde ahí nos compartimos y la verdad es que los resultados son espectaculares. Intentamos crear un espacio más íntimo posible para que te puedas abrir y puedas realmente sumergirte en el proceso y entregarte a él y también asegurar a que tus compañeros estén teniendo esta intimidad. De hecho, los Zooms, que es donde más nos podemos abrir, más allá del grupo privado que también, son un espacio donde no se graba nada. Es decir, aunque siempre insistimos que no es un grupo terapéutico, nosotros no nos planteamos ser tu terapeuta, pero sí que inevitablemente en cuanto llevas el enagrama a primera persona algo de ti va a salir y a veces contactamos con partes muy luminosas y muy sonrientes y como muy de descubrimiento y otras, pues toca viajar un poquito por los infiernos. Así que este espacio de seguridad que nos comenta Kineska es súper importante. Bueno, si ves que esto te cuadra, nos tienes cerquita, cualquier duda o sugerencia o comentario, nos tienes también en el correo a iki.es, a iki.h y estamos dispuestos a aclararte cualquier duda o sugerencia. Nos vemos en el curso. Venga, un abrazo. Un beso.